¿Sabes que realizar algún tipo de actividad física contribuye a la oxigenación de los pulmones? El ejercicio del corazón. Mientras más lo hacemos, más energía tenemos y nos volvemos ágiles y activos. Es por eso que hay que ejercitarse, porque así apuntamos a una mejor salud. Y te esperamos en Panama Healthy Week de este próximo 28 de julio al 3 de agosto en el Mall Multiplaza, porque estar healthy es tu mejor opción. ¡Suscríbete al canal!